Los auteros están operando prácticamente en todas las zonas, en la ciudad de La Paz, en la ciudad del Alto. Ahora en la zona sur están preocupados y molestos por este tipo de hechos. Vecinos que dejan en la puerta de su domicilio su vehículo unos segundos y cuando salen están sin alguna autoparte. Retrovisores, emblemas, incluso algunos parabrisas que se están robando. Hay preocupación y molestia. Piden a la policía mayor control en el lugar. Y se están robando partes de autos. De los dos lados el espejo del otro lado, los dos lados. Y qué lamentable que esto haya pasado justo a mediodía ayer. Los vecinos de esta zona están muy preocupados porque los auteros llegan hasta este lugar. ¿Para qué? Para robarse los retrovisores o los espejos de los vehículos que quedan estacionados justamente en este sector. Nos encontramos en la urbanización Huancoyo, calle 2 de la zona de Achumani. Observe usted cómo estos delincuentes operan en este sector. Nos asusta bastante porque es parte de una seguridad que nosotros tenemos que contar con una seguridad, ¿no? Aquí no hay caso de dejar nada. Ni un caso porque se lo van a sacar todo. Por eso pedimos que haya más seguridad. Que venga la policía y que dé una vueltita siquiera por si acaso, si es que hay policía. No nos cansaremos de decirle que no deje su vehículo estacionado en las afueras de su domicilio. Si va a estar algunos segundos, trate de meterlo a su garaje, ya que los solteros, como bien lo estamos viendo, están en distintos puntos de la ciudad, en todo el país y, por supuesto, pueden estar en su zona. Ya se han robado partes, que ya se han llevado hasta el auto. Incluso se entraron varias veces a las casas, ¿no? Entonces, los vecinos vivimos con esa zozobra. Yo pido, por favor, a la policía que, por favor, nos cubran, cubran estas áreas, ¿ya? Porque todos los vecinos, aunque no crean los malhechores, creen que no estamos controlando. Pero sí, estamos controlando y tenemos chats y nos informamos. Y cualquier momento, pues, los vecinos vamos a salir, ¿no?, a defendernos porque no hay otra. Y son justamente los vecinos que nos han enviado estas imágenes. Presta atención a la forma de operar de los delincuentes. Y esté alerta, por favor, no deje su auto en ningún lugar, a no ser que sea en un parque o en su casa. Mire, ahí se acerca este hombre, está utilizando una gorra y una mochila, seguramente para guardar las autopartes que roba. Lo hace en cuestión de segundos, no demora más para poder robar justamente el retrovisor. Ahí está, mire cómo se acerca y lo saca así de rápido. Se fija si alrededor hay alguien más, claro, porque ha estado vigilando, lógicamente. Y de inmediato saca de uno del lado posterior, justamente, del vehículo y se va con el retrovisor. Envíenos su material a Reporteros al Día para que la policía también pueda hacer la investigación de estos hechos de inseguridad. Haga la denuncia correspondiente. Recuerde que estamos activados en Reporteros al Día y los teléfonos están en pie de pantalla.